Cable con cuatro puntas ¿Dónde están? ¿Cable con cuatro puntas? ¿Dónde están? Sí, de estas. ¿Ese es? No. Es el que está. Este es el mismo. Voy a utilizar ese también. ¿O le dejamos ese mismo? Sí. Ok. Ok, entonces estamos viendo ahí. No sé si pusimos uno de más. O de menos. Ok, miren. Aquí esta conexión de aquí la tienes mal puesta. Ok. Recuerden. Siempre con nuestro testeador hay que detectar cuál es la bobina. Es bien visible aquí porque mire, se está. Entra el cablecito aquí arriba. Esta es la bobina. Quiere decir que este power es el que actúa el relay. Ok. Entonces, este está mal. Póngalo aquí. Aquí. Ok. Y al otro que va a salir van a ser el blanco aquí y el azul acá. Aquí va el power voltaje bajito de 24 voltios el que va a salir del termostato. Ok. 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 Pero estos de aquí, ¿a dónde van? Estos dos cables. Van a ir al motor. ¿Recuerdan? Ok. Entienda esto. Miren. El termostato va a prender el compresor. Este es el compresor. Y luego va a prender el calentón. Este es el calentón. Entonces, el amarillo prende al contactor del compresor y el blanco va a prender ¿a qué? Al calentón. Ok. Entonces, y ahí usted va a sacar los cables necesarios para actuar la bobina. Ok. Ok. La bobina son 24 voltios. Recuerde. Este actúa con 24 voltios. Este también. Entonces, hasta aquí va bien. Ok. Ahora, este, este se va a conectar a este. Ok. Y luego un blanco a este. Ok. Luego de aquí vamos a salir para el motor. No, no. Para el motor. Ok. Y acá, entramos al termostato. Este es el bajo voltaje. Ok. Entramos al termostato y el termostato ya actuamos los dos. Ok. ¿Listo? A ver si acaba el circuito. A ver. Díganle. Díganle. Nos vamos de aquí. Ok. Ok. Aquí está. Luego entramos. Un cable que va a salir para acá. Que es el foco. Hay que sacar otro blanco de aquí para el foco. ¿Dónde está? Otro. Bien. Otro para el foco. Para el foco. Estos. Tú nos vas a meter a dónde? Aquí. Ok. Aquí. Pero necesitas otro cable de aquí para el foco. Ok. Exacto. Entonces estos van a entrar aquí. Tú necesitas un cable de para acá. Que es el que va a ir junto con este. Ok. Vamos por pasos. Hasta allí todo está bien. Luego hagan el bajo voltaje. Que viene siendo de acá. Hagan el bajo voltaje. Y ya estos dos cables son el último que va a salir al motor. Ok. Uno es el compresor. Otro es el calentón. Mario. Díganle. No. No. Ya ha terminado el bajo. Casi. Casi. A ver. ¿Cómo vamos? Ok. Ok. Salimos con power. Entramos a nuestro transformador. De nuestro transformador. Ya conectamos el neutro. Todo bien. Ahora. Este. Vamos a entrar al relay. Al relay. Ok. ¿Cuál es mi bobina? ¿El de este lado o el de este lado? El de este lado. Porque ahí es un cablecito. Ok. Ahí yo entro al relay. Pum. Listo. Y ahora de aquí. Yo necesito sacar un neutro. ¿Para dónde? Para el foco. Ok. ¿Y dónde está la salida? De aquí. El foco. Y a estos dos que van a salir acá. Estos dos. Van a ser para el motor. Ok. Por el motorcito. ¿Listo? Pero. Hasta allí. Solamente saca dos puntas. Una de aquí para el foco. Y la del neutro para el foco. Ok. De aquí. Ok. Y luego ya le sigues con el bajo voltaje. Que va a entrar. ¿A dónde? Al termostato. Va a entrar al termostato. Listo. Entonces aquí lo voy a hacer. Para el foco. Para el foco. Y de acá. Exacto. Un neutro. Retomas de acá. Y de acá. Un pedacito de azul. No. Un pedacito de blanco. Un pedacito de blanco. Aquí tienes mucho. No. 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 Está bien. Está bien. Entraste. Línea uno. También. Ok. Luego. Te conectaste. Hasta aquí. Estás bien. ¿Cuál es tu bobina? La de afuera. Ok. Entras. Así. Recuerda que los dos van a salir de aquí. Ok. ¿Por qué? Si te fijas en el relay. Uno dice que es normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Si yo lo pusiera aquí. Si yo lo pusiera aquí. José. No me actuara los 24 voltios. Estuviera directo todo el tiempo. Porque quiere decir. Este del centro quiere decir normalmente cerrado. Pero yo quiero que me lo actúe. Cuando yo le aplique un voltaje yo quiero que me lo actúe. Que aplique voltaje y salga. Se unan los dos cables a la salida. ¿Verdad? Por eso se conecta del uno al tres. Y luego este del cuatro al seis. Ok. Porque yo necesito que con el voltaje entrando. Se cierre el contacto. ¿Está? Aquí si yo lo pongo allí. Ya está cerrado. De nada me sirve ponerlo ahí. Porque ya está cerrado. Ya está directo. En cambio si lo pongo aquí. Si me va a actuar como yo quiera. Ok. Si me va a abrir y cerrar. Cada vez que yo le aplique voltaje. Ok. O hasta allí estás viendo. Ahora saca un neutro para el coco. Y de aquí mismo del conductor. Saca para el coco. Ok. Ok. Luego ya le vas a dar el voltaje. El voltaje 24 voltios. Vamos a demostrarlo. Ok. Ok. Y luego. El power. Tu power es el rojo. No está el rojo. Acá está. Lo vas a conectar en el RC. Allí mismo. O acá en el otro. Allí. Es en el rojo. Ahí está. Listo. Ahí lo conecto. Aquí y aquí. Ahí va mi voltaje. Uno es común y el otro es el power. Ok. Ok. Bien. Y recuerda lo que les dije. Este jumper se queda allí porque no más estamos utilizando un solo transformador. Si quisiéramos utilizar dos transformadores entonces quitamos el jumper. Y aquí va un power y otro power. Ok. Dos powers independientes. Por eso este jumper nunca se quita cuando trabajamos en máquinas que solamente tenemos un transformador. Si vamos a meterle dos powers entonces si lo quito y pego un power aquí y otro power acá. Ok. Pero hasta allí estamos bien. Hasta allí déjale aquí bien ya. Para que no te me confundas más. Solamente saca el blanco para el foco y el azul para el foco. Hasta allí. Y ahora si ya te pones a trabajar ya en el pago voltaje. Dos o tres. Dos o tres. Vamos a conectar el Fuling. Si. A ver. Como andamos aquí. Fuling. Ya entraste el voltaje. Ok. Esta conexión de aquí es. El foco. Ok. Pero necesitas. Donde está el otro. Bueno. Necesitas entrar aquí. Es decir. Sacaste un power entrando y un power saliendo. Ok. Pero está. Está mala condición. No. Está cerrado. No. Por eso. Pero si tú lo pones cerrado. Entonces. No. Como yo. Como me viene el diagrama que decía cerrado. No. No. Vamos al abierto. Vamos al abierto. Porque recuerda quien te va a actuar. Ajá. Claro. Exacto. Eso es lo que te va a actuar. Aquí. Ok. De aquí. Pero. Y ahí ya salemos. Ok. Ahora. Este cable blanco. Tú lo podías haber puesto. Este. No lo pongas al contactor. Recuerda. El contactor. El cable este blanco. No va al contactor. Directo. Nunca. El cable blanco. Nunca va al contactor. Puede ir al relay. Pero no al contactor. Eso. Este cable. Sácalo de aquí. Y ponlo acá. Uno entrando y otro saliendo. Este. Estos dos. En vez de ponerlos aquí. Y. Sácalos de aquí. Ok. Y uno entra y otro sale. Exacto. Ok. Sí. Ese sí. Ese. El blanco sí puede entrar al relay. Igual al abierto. Igual al abierto. Exacto. Pero. No va al contactor. No. Pero. ¿Quién le va a darle? ¿Quién le va a dar para el high power para el contactor? No. Por eso estamos saliendo de aquí del. Oh. Necesito otro blanco. Si no te acuerdas. No. Este no actúa con 120. Ese actúa con 24 nada más. Tú entras. Necesitas uno entrando. Y uno saliendo. Por eso. Este que pusiste aquí. Este que pusiste aquí. A ver. Entraste. Y luego. Este que está. Que está saliendo. Ok. Este que está saliendo. No va aquí. Este que está saliendo. Va acá. Y atrás. Aquí. ¿Ves? Así. Oh. Para cuando active. Exacto. 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 Entonces ahora. Este de aquí. Va entrando acá. No. Y el otro. Va allí. O sea. Uno entra y otro sale. Va al cerrado. Allí. Ahí. Este otro azul. Este lo elimino. No. Va cuando. Va solamente cuando va a prender. Ok. Cuando va a prender. Lo va. Lo va. Lo va a actuar. Y este lo elimina. Si lo pones. Si lo pones en el cerrado. Quiere decir. Que siempre va a tener power. Ok. Entonces no. Nosotros queremos que prenda. Exacto. No. Allí. Para donde. Exacto. Entonces este lo elimino. No. Porque. Tu necesitas. De aquí. Tu necesitas otro. A donde va a ir este otro. Acá. No. Tu ya tienes uno entrando. Verdad. Y luego tienes uno saliendo. Para que. Para tu foco. Hasta ahí. Ya se ponen. Comentarse. Entonces. Lo que tu necesitabas hacer. Era. Que este. Tu. Lo pusieras. Directo acá. Verdad. Y este. Lo pues. Ibas a poner acá. Así. Y este. Exacto. Así. So. Este. Este. Va a ir directo. Aca. Así. Y ahora tienes. Un cable entrando. Para el foco. Otro cable entrando. Para el relay. Del motor. Recuerda. Este es. Cooling. Y este es. Ajá. Entonces. Este lo elimino de acá. Porque si no. Me va. Me va a hacer un. Exacto. Entonces. No. No. No hay problema. No hay problema. Porque es. Es solamente unión. Así no hay problema. Dejalo así. No hay problema. Este. Tenía que haber entrado acá. Pero no hay problema. Así déjalo. Porque está unido aquí. No hay problema. Ahí está bien. Así déjalo. Entonces. Lo que sigue. La pregunta era. Cuál. Tu pregunta era. Ok. Este es mi. Fan. Este es mi fan. El otro es el. Compresor. El compresor. Luego este. Estos. Ya van a entrar a donde. Se elimina. Exacto. Eso ya se elimina. Porque yo solamente estoy. Utilizando. Hiring. Y culi. Nada más. Ok. Entonces. Estos ya se elimina. Verdad. Pero si necesito yo. El. Común. Entonces. ¿Dónde está el común? Los dos comunes. Oh. Ya los uniste allá. Ok. Ahí está el rojo. Ajá. Ya sacaste un blanco. Por eso fuiste. Me dijiste allá. Está bien. Ok. Sale pues. Estás bien. ¿Preguntas acá? Sí. Ya vamos. Te gusta. Ya vamos. Ya lo puedo. Si quieres. Oye. No, no, no. Este cable. Yo le dije a Hugo. Que no. No servía. Necesitamos un cable. Que tenga. Ocho puntas. Ok. Ya está. Por allá. Ya está. Ya está. Ya está el cable. De aquí. No. Este no va aquí. Este va al foco. Recuerden. Ok. De aquí. De aquí sacamos un centro para el foco. Ok. De aquí. De aquí. Este no va a prender el foco. Aquí está. De aquí. Ahí está bien. Pero nos hace falta otro cable. Que es de aquí. De aquí. Ok. Aquí está. De aquí. De aquí. Y aquí nosotros manito. Manito. Ahorita voy para allá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y es. Y es que va de. Hay que sacar otro blanco de aquí. Al foco. Ok. Vamos bien. Vamos mal. Vamos mal. A ver. Vamos de aquí. Todo bien. De aquí. De aquí. De aquí. Necesitamos entrar. Nosotros. Al foco. Ok. Este va al foco. Miren. Este foco. Ok. Recuerden. El foco es. Para el compresor. Y este es para. La calificación. Ok. Así me. Entonces. Este. Lo vamos a conectar aquí. Y luego. Nosotros. Necesitamos sacar. Un neutro de aquí. Para focos. O este no va aquí. Ok. No. Es que este es. Para la. Para la. Calefacción. Solamente. O. Este. Aquí. Está bien. Lo vamos a cortar aquí. No. Para que lo cortes. Aquí. Lo puedes usar. Aquí. Lo cortes. 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 Ya. Lo cortes. Lo cortes. Lo cortes. Aquí. Este. Aquí. Este lo quitemos. Aquí. Aquí. Ok, entramos con el power normal, vamos a salir, hasta ahí está bien, ya conectar un poco está bien, ahora hay que conectar el termostato, hay que conectarnos a nuestros 24 voltios y entramos aquí, ok, el común entra aquí y a un ladito entra el power, y de aquí ya salemos con el amarillo y el blanco, dos colores solamente, porque nomás tenemos pulling y giri nada más.